Tania Ramírez, una reconocida activista por los derechos humanos, vedette de la comparsa Sinfonía de Ancina y funcionaria del Mides, recibió una brutal golpiza en la madrugada del viernes en la puerta del boliche a Zabache. La patearon en el piso, la escupieron y le profirieron diversos insultos de corte racista. Tras ser hospitalizada, se le detectó una importante herida en el hígado y hemorragias internas. Deberá permanecer al menos 10 días en el hospital y guardar reposo absoluto por lo menos durante 30 días. Mientras tanto, la policía analizó las imágenes de las cámaras de seguridad del boliche, tratando de identificar a las cuatro mujeres agresoras, dos de ellas, madre e hija. También procuran identificar al taxi que trasladó a las cuatro mujeres desde el boliche hasta sus domicilios. Este lunes, sus compañeros del Mides cortaron 18 de julio, reclamando justicia y repudiando los actos de racismo. Tania es una activista por los derechos de las personas afrodescendientes y por los derechos humanos en general. Es una gran compañera que aporta desde la acción y aporta desde la reflexión, que ha publicado, tiene publicaciones en la dirección de política social y en el trabajo que un activista sea objeto de esta violación de derechos humanos, que en última instancia es estos golpes que ha recibido precisamente por el color de su piel. El próximo miércoles a las 6 de la tarde se realizará una marcha desde el obelisco contra el racismo y el reclamo de justicia.